No, tampoco no puede ser llegar hasta ese extremo, no, porque el pueblo es quien decide, no somos el sindicato ni los trabajadores. El pueblo creo ha decidido y ha confiado pues en la persona, no, quien ha elegido. Entonces solamente hay que respetar nada más la decisión del pueblo. Pero usted, ¿cuáles fueron los errores del alcalde de Guaral para que el pueblo no le dé su respaldo? Bueno, él debe saber su conciencia, no, de lo que ha hecho y más que nada nos ha distanciado a los trabajadores últimamente. No ha habido ese diálogo, a pesar que nosotros hemos buscado, hemos tratado de querer conversar con él, pero creo la... ¿Cómo se llama este? Ya él ha tenido sus motivos, ¿por qué? Solamente yo respeto, como dice, la decisión del pueblo y ahí, ¿no? Ahí está la respuesta. ¿Le faltaría humildad para acercarse a los trabajadores también? A ver, eso es lo que faltó, humildad. Humildad, ¿cómo se llama? Una persona capaz que pueda, ¿cómo se llama, no? Llegar al pueblo y a los trabajadores, porque nosotros si hemos conversado en el mes de marzo, viendo todos nuestros errores, ambos, creo nos hemos disculpado. Y era pues el momento de trabajar en coordinación, ¿no? Pero lamentablemente él creo no se dejó, más que nada sus asesores que han estado, no nos han dado soluciones, bueno. Y esperemos pues que la nueva alcaldesa que asuma, hemos, ¿cómo se llama, trabaje y esté con los trabajadores, ¿no? ¿Hay disculpencia de repente por los trabajadores de la municipalidad? Claro, tú sabes que Guaral necesita bastante, ¿no? Vemos cómo estamos en las calles, la limpieza, los carros y eso creo ya la señora sabe. Guaral.p. Muy bien, los problemas que hay dentro de la municipalidad y creo pues, ojalá que cumpla todo lo que se ha acordado, lo que se ha conversado, ¿no? Y esperar nada más que el primero asuma para poder trabajar. ¿Cuál es el principal problema que debe resolver Ana Kobayashi? Más que nada es la limpieza. La limpieza, tú sabes que Guaral es una ciudad, ¿no? Atractora, que mucha gente viene aquí por las comidas típicas, todos. Y entonces necesitamos una limpieza verdaderamente Guaral y las calles también que estén pues bien pavimentados, ¿no? Y entonces para poder, ¿verdad? Recibir a los turistas.